En verdad me da demasiada risa, ¿verdad? Cuando vi eso, ya no le tomo importancia porque... Patricio tiene 23 años, yo tengo 28, voy a cumplir 29. Quiero estar soltera, totalmente soltera y sola, tranquila. Patricio es muy amigo mío. De hecho, nos hemos vuelto un grupo como que Craig, Patricio y yo, como que los solteros, en realidad, porque casi todos acá tienen pareja. Entonces los solteros conversamos, ¡ay, qué plena es para el fin! ¿Qué hay? Porque en verdad estamos así fuera, como que menos así, ¿no? Entonces, de hecho que sí, conversamos un montón, pero no solamente con él, también con Craig, pero como Craig ya me vincularon una vez, se dieron cuenta que nunca pasó nada ni nada. Ahora quieren inventarse algo porque creo que salí caminando con Patricio hacia el estacionamiento conversando con él. El programa de SACEN TODAS captó a los guerreros saliendo juntos de los estudios América en Pachacamac, lo que despertó más de una sospecha sobre esta incipiente relación. ¡Tú se acuerdan! ¡Ey, ey, ey! ¡Tres ajos! Patricio, ¿con quién se está yendo? Espérate. ¡No, no, no! Toda la vida vengo en mi carro y me voy en mi carro y no me he ido ni con Patricio ni con nadie. Y cero, cero, nada que ver. Es mi amigo, lo veo como, no sé, como un pata, ¿no? O sea, no, 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 no lo veo. Mira, primero no lo vería con otros ojos porque yo conozco a Sheila años. Ese es el punto más importante. El segundo punto es que en verdad estoy sola, estoy soltera, no tengo ganas de enamorarme ni mirar a nadie con ningún ojo. Y el tercero es como mi hermanito menor, por así decirlo. O sea, que cero, nada que ver, ya me da risa ya. Por si las dudas, Alejandra revela que se comunicó con Sheila Rojas para evitar cualquier malentendido. Como se sabe, ambas mantienen una buena amistad desde hace muchos años. Mira, uno llama o escribe a aclarar algo cuando en Verrat, no sé, te parece importante o hay algo o algo, pero en verdad me parece un rumor tan suelto de huesos, tan sin sustento, sin imágenes, sin nada, como que para estar explicando. Yo creo que en verdad es una tontería que ella sabe también. Ese mismo día o el día anterior estuvimos juntas grabando para Estás en Todas y conversamos. Me le dije, Sheila, por favor, salgamos solteras, ¿no? No, no sé, busquemos, vayémonos de viaje o algo, ¿no? No, no, ahorita no. Y creo que por ahora voy a estar soltera hace este rato y no miraría tampoco a nadie de mi trabajo. Experiencia ganada también. Así que no, cero.